El queso como rey del verano, en concreto la calidad y diversidad de los quesos españoles con más de 150 variedades producidas en España. Para poner en valor este patrimonio, la organización interprofesional Láctea y LAC ha organizado junto con Masterchef World la segunda edición de Quesha Training, donde 10 exconcursantes del programa televisivo han realizado recetas originales, fáciles y en frío para disfrutar en el periodo estival con los quesos de España. Bueno, pues el objetivo básicamente de este Quesha Training es dar a conocer la multitud de quesos que tenemos. Siempre hablamos de las más de 150 variedades de quesos que tenemos y las 31 figuras de calidad que hacen que el consumidor no conozca todos los que tenemos y entonces la importancia de dar a conocer todos los tipos de quesos. El evento ha contado con la participación del maestro afinador José Luis Martín, quien ha propuesto sugerentes ideas para combinar las variedades de quesos de nuestro país en sencillas tablas de queso. El queso, sobre todo en verano, hay que guardarlo en el frigorífico, es lo menos malo. Pero ¿qué sucede? Que el frigorífico es frío, seco, roba humedad, entonces siempre protegido. En un táper o puede ser también envuelto en papel de uso alimentario y sacarlo 15 o 20 minutos antes. Por ejemplo, una excepción, la torta. Todos los quesos muy cremosos, sobre todo la torta del casar, sacarla en la noche anterior a temperar a 22 grados. Esta segunda edición de Quesha Training no solo quiere realzar la riqueza de los quesos nacionales, también destaca su valor cultural y social. Pues eso es vital, porque la mayoría de nuestros productores están ubicados en zonas rurales. Protege de incendios y por el valor que tienen la producción de esos quesos. 27 denominaciones de origen protegidas, 4 indicaciones geográficas protegidas, desde el Manchego hasta el Majorero Canario, pasando por el Tecilla Gallego o el Cabrales Asturiano. Sin dejar de lado el resto de los quesos que se elaboran por las diferentes regiones de España. Por ejemplo, en una comida, un queso, empezar con un queso fresco, por ejemplo, con una ensalada, acabar por ejemplo con un queso un poco más fuerte, quizás puede ser un manchego curado, es suficiente. Pero luego para cenar, por ejemplo, la tabla de queso sí es ideal, porque además contiene un aminoácido, que es más tristófano, que ayuda al sueño. La versatilidad de los quesos de España da lugar a todas estas exquisiteces, sabores, texturas y colores que hacen de nuestros quesos una opción perfecta para degustar este verano. Además, su producción mantiene viva una tradición y sustenta a muchas familias, proporcionando empleo de calidad y desarrollo en áreas que dependen de esta actividad.